Hola, ¿qué tal canallas? Aquí Hugo Marquer y GranAntonio en vuestras pantallas. Vamos camino del partido México contra Chile, Chile contra México. Se celebra el 1 de junio de 2016 en el Qualcomm Stadium de San Diego, que es la ciudad en la que vivimos. Ahí está Hugo detrás. Estamos muy emocionados porque es la primera vez que vamos a ver un partido de fútbol a un estadio aquí en Estados Unidos. Y bueno, yo llevo la chamarra de México, pero debajo llevo la camiseta de Chile, así que depende de quién gane, pues voy a salir muy chulo. Y Hugo lleva la camiseta de Chile, ¿no Hugo? Sí, claro. Porque no tiene ninguna camiseta de México. No. Así que nada, ya os contaremos, pero esto es un epic vlog. Si gana México, tengo aquí la chaqueta de México. Y si gana Chile, tengo aquí la camiseta de Chile. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ha terminado el partido Y gol en el minuto 84 Minuto 87, bueno, tenemos que verlo Ha sido un gol muy bonito, Chicharito Ha sido salir Chicharito El campo se ha venido abajo Y la moral se ha venido arriba Además, como han quitado a Alexis Vidal y a... Alexis Sánchez Perdón, han quitado a Alexis Sánchez y a Vidal Chile se ha quedado un poquito mermado Ha sido un partido súper emocionante Sobre todo porque lo vemos unos días antes de ir a España De volver a España Porque nunca habíamos ido a un partido en Estados Unidos de fútbol Y... Y porque encima han jugado muy bien Lo han dado todo y la afición mexicana es espectacular Había mucha menos gente de Chile, dime, dime Me daba un poco igual quién ganara Pero felicito a todos los de México Porra, bien, a mí Hugo llevaba la camiseta de Chile porque se la trajo Olga del rodaje Y yo llevaba eso, la chaqueta de México Ya os lo he dicho que soy un pesado Pero si volvemos a Estados Unidos el año que viene Vamos a ir a ver más fútbol Y os vamos a enseñar más fútbol también norteamericano Que aunque sea de más bajo nivel También es interesante verlo Y luego también podemos ver fútbol femenino Que es de muy alto nivel aquí Así que nada chicos ¡Canallas! Estoy ronco, eh Nos vemos en vuestras... Pantallas ¡Chao! 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 ¡Chao!